Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos reportan el Grupo Océan Drive Internacional. Nos está escuchando desde sus cuarteles generales. No, no, no. El que nos está escuchando es Francisco Udaneta, que es el director comercial de MDE Consulting Group en la ciudad de Bogotá, Colombia. Ah, pues, muy bien. Por eso, allá en Colombia es un poquito más tarde, ¿no? O más temprano. Media hora. Media hora, media hora más temprano. Bueno, bueno, saludos a todos nuestros amigos de Colombia. Tenemos muchísimos amigos. Nos encanta ese país. No sé cómo están los restaurantes ahorita. Divinos. Ah, en Colombia. Espectaculares, espectaculares. Vamos, por cierto, nos indican que vamos con Traffix, TN o Traffix, con el señor Henry Méndez.